Música Ustedes ya conocen la dinámica de estos videos, vamos a visitar tiendas Soriana para continuar con lo de Julio Regalado he ido a unas tiendas como Walmart, Bodega, Chedraui pero creo que en este momento Soriana es la que está dando buenas promociones buenos descuentos y aparte también estoy viendo que si tú juntas puntos algunos productos son gratis, ahí lo mencionan ellos este video lo hago con todo el propósito de poderles ayudar ante esta situación que estamos viviendo, creo que todos, que el dinero la verdad creo que no está rindiendo como en otros años, por eso me doy a la tarea de visitar estos lugares y hacer estos videos para ustedes, quienes no me conocen yo soy Rafael Vargas y bienvenidos sean a un video nuevo Música 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 Pues bueno yo espero que les haya gustado pero más que gustado lo menciono siempre ayudado y servido este video, ahí están los precios, compárenlos en la tienda donde ustedes se acostumbran a ir y bueno ahora sí me despido de ustedes recuerda invitar a alguien más a que se suscriba al canal invita a tu mejor amiga a tu vecino ese vecino fitness y nos estamos viendo en un próximo vídeo saludos para todos